Buenas mazazos, que tal, como estáis? Contexto locura máxima, porque corremos con el F3 en un panorama, así que imaginaos. Pero antes de comenzar, acordaos que solo quedan dos días. El domingo tenemos el sorteo de la base Direct Drive, la VRS Direct Force Pro, que es la que yo uso precisamente. Así que toda la información en la descripción del vídeo. Participa porque ahí no queda nada de tiempo. No ha estado mal, pero claro, aquí es complicado. Vamos. Challenger, sí. De hecho, corre mucho con mazazos porque coincidimos en pista. Pero host privada como tal sí que hago de vez en cuando. Vale. Puesto ganado. Dime que tengo el clear. Dime que tengo el clear. El alpine. Tengo el clear. Clear. Vamos. Guaf, 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 guaf. Roda frías. Vale. Aquí es imposible que me haga por fuera. O sea, tiene que hacer una locura para que me haga por fuera. Vale, cede. Casi lo pierdo, casi lo pierdo. Buah, buena defensa. Buena defensa. Dependía 100%. Si él no me cedía, me tocaba perder más puestos. Porque tenía que soltar mucho el coche. El coche es súper tosco ahora, eh. qué miedo me da las ruedas frías cuidado voy a ir muy despacio pero que espero que lo sepa ver el alpín porque no tengo más velocidad que esto ahora mismo con ruedas frasas así no tengo más coche no gira no gira nada y se va de atrás vale calma calma coche no gira no frena no acelera lo salvo es impresionante lo que he hecho subir a genducido es impresionante lo que he hecho voy muy lento pero tiene que verlos hasta viendo que estoy fallando todas las curvas ve que voy lentísimo en pista me cae y lentísimo esto está perfecto vaya salvada chaval si es un ese es un momento puntual que freno muchísimo entiendo su contacto si ves que estoy yendo tan lento mar es que no puedo ir más rápido con las ruedas frías ojalá pudiese te lo digo yo ojalá pudiese vaya a salvar de hecho con su viaje enducido flipas en la montaña creo que es lo mejor es que he hecho voy a cubrir aunque creo que va a ser imposible aguantarle ya pues aún así parece que le aguantamos perdemos delante pero creo que se van a escapar igualmente se necesito necesito aguantar porque de delante lo perdemos a ver si puedo cubrir los interiores sobre todo casi lo pierde él vamos 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 lo tengo que corres no kodan eso es north life luego corremos es low car no le veo dónde está no te metas en pista no te metas en pista madre mía en toda la salida de pista que es la zona de la montaña buenas dani cómo estás aquí también dani muy difícil pero esto muchos trompos estos trompos no te muevas señor se ha reventado este no sé si se ha movido ha habido lío se están matando en las zonas donde hay que matarse por favor que hay una montaña para reventarse no aquí por favor mazazos se han reventado algunos en las curvas fáciles por hacer un trompo y luego un río y no algo creo que ha ganado dos puestos sextos el podio a 3.0 9 dos décimas las puedo las puedo recortar en el vuelta a vuelta pero te hay que jugarse un poquito más creo que falla de la parte final o sea esta parte que es peligrosa la he hecho bien creo un poco más puedo bajar aquí bueno si un poquito tengo ahí margen cuidado que entrado un poquito colado no muy fluido pero me sirve necesito mejor eso todo la parte de la parte normal la parte de bloqueada delante casi tocó casi tocó la trasera con el con el mundo de la falquen vale 33 final de vuelta ha sido peor por mi parte punto 9 empeorado de hecho tiempo del p3 mazazos buenísima curva 1 pero aitor la rea gracias por los nueve meses es tremendo muchas gracias aitor a ver debería echarle de la sala ya está fallando demasiado 54 el p3 julio ha sido un poco malo la vuelta entonces a ver si va a ser 58 4 tiene más sentido porque ahora me ha sacado tiempo no van a tocar no te muevas vuelve roto es un doblado no te puedo creer es un doblado es un doblado es un doblado y es el herón de quien era macho que rabia me falta un poquito más de feeling bueno a sergio mucho sergio entre los mazazos ha fallado otra vez will vamos no olivier buenas reglasa cómo estás me pone aún no tengo opciones de atacar y la carrera está acabando voy a saber roberto cómo estás 1.1 qué pena no creo que lleguemos nos quitamos de la cabeza el p3 y poco a poco joder de verdad es increíble lo del porpo aquí en delante se va a tirar ahora ojo le va a ceder le va a ceder vamos estamos con ellos a ver si puedo ganar una posición antes de la montaña no estás el f3 le ha cedido parece que oliver que va más lento o también a lo mejor ha visto blinquear y le da miedo buenas kiloni 0-3 va a tener rebufo no creo que para atacarle ahora uff casi rompo el motor salió muy pegado me va a dar 59 1 a ver si no creo que lleguemos ahora con la pelea a ver si puedo llegar al paralelo y creo que tiene pinta que me va a ceder no me va a atacar no me va a defender no me defiende no me defiende posible que me defienda desde ahí perdón señor he bloqueado un poco dios mío qué difícil es pero en ese caso es más bien que como que se raya el cálculo del gap y luego se corrige el solo el 3 creo que se ha matado por cierto el bueno de oliver venga 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 saltando el ojo eh ojo que ha fallado 1-1 vamos vamos Borja vamos para la última vuelta lo hacemos un poquito de bloqueo 0-8 tremendo venga vamos puma vamos puma calma ninguno masazos va a quedar vuelta y media tengo que ir con todo tengo que ir con todo vamos mira oliver sigue pero sigue a 5 segundos 0-8 como haga esta montaña igual después le hagas aquí le alcanzamos buena soy Rick ahí muy mal el freno motor fatal las marchas ojo que bajar las marchas de una forma de una forma diferente mejora o sea hace mejorar la entrada curva y la frenada pero el freno motor 0-9 voy a quitarle en la montaña todo lo que necesito estoy convencido voy a ir con todo o cuarto o sea o champán o suero bueno champán por ser cuarto vamos vamos eh vamos buena Rafa otro punto uno he hecho y no ha sido buena esta vuelta técnicamente bueno si la bajada si buena bajada de marchas me he quedado hasta corto me freno el coche demasiado me he quedado hasta corto me he quedado hasta corto vamos venga Borja venga 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 con todo eh matazos voy a bajar como los pumas avisaos que dais a fondo buena curva esta muy bien el ángulo un poquito de soltar venga un poquito colados no 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 he salvado rodas calientes rodas calientes nada nada lo he intentado estoy a gusto estoy contento no me hagas la segunda porque era más rápido si no me hagas la segunda es más rápido claro me he entrado mal y entre eso y en tercera pues colado pues he podido salvarlo al menos bueno quien no lo sepa en la primera vuelta he hecho su piraje inducido en la montaña por un toque de coche detrás bueno me he quedado a gusto con esto eh me he quedado a gusto lo he intentado y uff uff lo he disfrutado o sea es que este circuito lo disfrutas aunque o sea conduciendo simplemente uff y lo he salvado eh es importante no far chase no quiero chase chase es que fíjate como lo salvo chaval es que fíjate como lo salvo chaval pff pff choc mauro ay 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 el piano rodas solito con el ferrari rodas frías es muy difícil eh es muy difícil que ha hecho después que ha hecho después no ha hecho nada más cosas kodi creo que kodi lió todo ojo eh rejoin quédate quieto quédate quieto se quedó quieto bien no no que hace porque hacen esto porque hacen esto no entiendo que hace pero que se cree que va a aguantar vivo el coche se cree que haciendo eso va a llegar más rápido a pista no te vas más rápido fuera de pista acordaos que solo quedan dos días el domingo tenemos el sorteo de la base direct drive la vrs direct force pro que es la que yo uso precisamente así que toda la información en la descripción del vídeo participa porque ahí no queda nada de tiempo no te vas a ver no te vas a ver